Hola, mi nombre es Andrés Vilches y mi personaje es Aníbal Andrade. Bueno, en lo personal somos completamente distintos. Como van a poder ver en la ficción es una cosa y en la vida personal es otra. Así que no tenemos muchas cualidades y tampoco no tenemos semejanzas. Soy el hombre que le haré conmigo. Bueno, me siento muy contento y me siento bendecido a la vez de que la producción haya podido confiar en mí. Y bueno, ahora vamos a ver estos resultados ya más adelante. Pero ya vamos a comenzar a grabar. Sharon, él es el famoso productor y director del que te había hablado. Esta es la escena final, la última escena del último capítulo de la primera temporada de Sharon a la novela. Sí, yo se lo presento a Aníbal, entonces chuta, la pre... no, mentira. Gracias. Gracias.